Congratulations, qué buena suerte, a todos les diré que te amo solo a ti. Congratulations, qué buena suerte, no hay nadie más en todo el mundo tan feliz. Congratulations, qué buena suerte, a todos les diré que te amo solo a ti. Congratulations, qué buena suerte, no hay nadie más en todo el mundo tan feliz. A todos les diré que te amo solo a ti.